Hola a todos Espero que estén bien Espero no haberlos asustado hablando así repentinamente Aquí estamos en Tchintzunzan, Michoacán Pongan su teléfono celular en uno de esos lentes de realidad virtual Para que hagan el recorrido conmigo Estamos en Tchintzunzan, Michoacán Al lado derecho pueden ver donde están todas las patrullas Pueden ver el ayuntamiento De la izquierda hay locales Es un pueblo con muchos artesanos Del lado derecho pueden ver los locales de los artesanos Pueden ver las artesanías que ellos hacen allí Hay cosas de madera, cosas de palma Sombreros Aquí compré una máscara de madera y una figurita de madera también Y una mochila de esas como tejidas o no sé cómo decirlo Es un lugar donde son artesanos la gente que vive allí Las artesanías están muy baratas Así que si llegan a ir Valoren el trabajo de los artesanos Ya están baratas de por sí Así que valoren su trabajo Y compren cosas ahí porque son bastante buen precio Y bastante padres Este video es la subida desde la calle principal Hasta llegar a las yacatas En este video no van a ver Las yacatas Hasta el próximo video voy a subir las yacatas Las yacatas son como pirámides Son ruinas arqueológicas De piedra Que están hasta allá Hasta la cima de De esta colina Que vamos subiendo Ustedes y yo Les decía que este lugar se llama Sintzunsan Nos dijeron que Sintzunsan Significa tierra de colibríes En realidad no vi ningún solo colibrí Pero ese es el nombre En Pues en la En la lengua esta No sé Si puré, pecha o No sé qué lengua sea Solo sé que significa eso Tierra de colibríes Me gustaría decirles la distancia exacta Desde la calle principal Hasta Hasta la cima de De la colina Pero en realidad no sé Cuanta distancia sea Si un kilómetro O tal vez menos En realidad no lo sé Pero ustedes como Pueden voltear a ver con Si ponen su teléfono celular En estos lentes de realidad virtual Pueden voltear a ver Y ver la distancia que hemos caminado Desde la calle principal Hasta aquí Y aquí apenas estamos Como a la mitad del camino Todavía nos falta un poco más Por aquí Hay una serpiente Aplastada en la carretera Ahorita la van a ver Y pues si era cansado No de que Es imposible subirla Lo cansado que está No de esa forma Pero si era Cansado Y se te gastaba un poco el aire La subida Porque estaba bastante Empinado Aquí no se nota tanto En realidad Pero pues si estaba Si estaba bastante pesada O si estaba fuerte La subida Aunque se me hace mucho Lo que dije hace rato De que era un kilómetro No creo que sea un kilómetro Yo creo que es mucho menos Pero Pero si en este video No van a ver las yacatas Si lo que quieren ver Las yacatas Pues vean el próximo video Que voy a subir Más bien Para cuando ya estén viendo Ese video Ya está Ya está ahí el video Nada más busquenlo Es el siguiente video Que subí Las yacatas Que son como pirámides Son este Ruinas arqueológicas De piedra Y como ya están Muy deterioradas Porque la gente Como que no las ha cuidado De hecho Se habían metido Al museo Cuando Cuando yo fui Al museo Estaba cerrado Porque Se habían metido Y robaron Las cosas Del museo Entonces Pues eso Es bastante desagradable Que la gente Haga ese tipo De cosas Que no cuide Lo que tenemos En nuestro país Pero pues No podías Subirte Las yacatas Por lo que digo Yacatas Perdón Porque ya están Deterioradas Pero podías caminar Alrededor de ellas Y verlas Y pues estaba Bastante padre El lugar Estaba en la cima De De todo Y tenía una vista Bastante Agradable Bastante padre La vista que tenía Porque podías ver Todo el pueblo Que está Localizado Como en medio Del bosque O de la naturaleza Por lo menos Está localizada Ahí en medio De la naturaleza Entonces estaba Bastante padre Ver eso Y tenías Una vista Hacia Hacia El lago Y podías Ver montañas Y podías ver Las yacatas Aparte Entonces Las antiguas Culturas Socializaciones Que se fueron Y que Que establecieron Esas Ruinas En En la cima Pues escogieron Un lugar Bastante bueno Porque Tiene una vista Bastante padre Pero Eso Lo vamos a ver En el próximo video Como bien les dije En este video Nada más Es la pura subida De todo el trayecto Que tenemos Que caminar Para llegar Hasta la cima Y En el próximo video Denle click Búsquenlo por ahí Se llama Las yacatas En Sintunzan Michoacán En 360 Busquen ese video Por ahí Para que vean El recorrido Ya estando ahí En las yacatas Espero que les haya gustado Nos vemos Hola a todos